Cada blanco de mi mente se vuelve color con verte Y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda Y atravesar el bosque que divide nuestras vidas Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora Que me eleves hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Sentir mi vida no tiene sentido, sentir mi vida es como un remolino De cenizas que se van, oh, 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 volando con el viento One more time, baby, kiss No sé si te merezco, solo sé que aún deseo Que me des luz a mi vida en los días bebideros Tiene muy bien los labios, te lo digo bien despacio Por el resto de mis días quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti Me enamora, que me abres con tu boca, me enamora Que me eleves hasta el cielo, me enamora Que de mí sea tu alma soñadora, esperanza de mis ojos Sentir mi vida no tiene sentido, sentir mi vida es como un remolino De cenizas que se van, oh, 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 oh Talando con el viento Talando con el viento